El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, presidió el pasado 19 de diciembre de 2017 el acto de juramento o promesa de fidelidad a la bandera de España de los 177 integrantes de la 100 promoción de guardias civiles en el Colegio Duque de Ahumada de Valdemoro. En el acto estuvo acompañado por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa y el director general de tráfico, Gregorio Serrano, entre otras autoridades civiles y militares. Además, durante el acto se llevó a cabo por primera vez la presentación de la bandera nacional francesa a los 119 gendarmes alumnos que cursan sus estudios junto a los guardias jóvenes en el Colegio Duque de Ahumada. La bandera de la Festa Revenida Nacional Francesa, en toda su edad de historia, es la primera vez que sale del territorio francés. La bandera nacional que cursan la colore de las que queden días elögliche de los invitados actualizados La bandera nacional francesa a la empresa haya jubilatizada insuos para la llamar y suena mor .. La bandera nacional francesa a la lucha clingie a la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!